Para mi niña la UGA que está presente gozando y bailando Todos los cuellos negros un saludo cordial Y toda la banda que se encuentra aquí esta noche Vamos a bailar el pelotero la bola, sí señor Que se siente ese ritmo sabroso Pelotero la bola Sigue, sigue la bola Mira, mira la bola Se va, se va la bola Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Que se pare tres veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Mira, mira mi abanico Abaniquito de allá Sopla bien mi abaniquito Abaniquito de allá Esa noche para los huesos Vamos a poner una cumbia chula A los huesos Abaniquito de allá Jugada de interro Echale hueso Abaniquito de allá Que se pare la bola La hermosa y venenosa Ericka y Wendy La doble sin los huesos Sonido misterioso La familia Sarate Sipa, caliente Bueno, bueno, venga bailando Que la rumba soy yo Baila bien mi abanico Que la rumba soy yo Que sigue la bola Ba, tiri, ba, tiri, ba Sigue, sigue la bola Ba, tiri, ba Echale el sabor Se va, se va la bola Como dice Ba, tiri, ba, tiri, ba La doble sin los huesos Ándale, Marillolis Ba, tiri, ba Esa noche para los huesos De Caro Quintero Chino Ba, guasón El Chagui San Pablito del Monte Las calitas como siempre Rumba, caliente Que se pare otra vez Si Ba, tiri, ba Sigue, sigue la bola Ba, tiri, ba Mira, mira la bola Ba, tiri, ba, tiri, ba Se va, se va la bola Ba, tiri, ba Que se pare la bola Ba, tiri, ba Mira pelotero Que se pare la bola Si Que se vuelva a parar Pa Que se pare otra vez Pa Que se pare tres veces Pa 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 Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Caliente Mira, mira, me abanico Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico Sopla bien, abanico Abanico, abanico Abanico, abanico Oye, que chale sabroso Abanico, me rompe la banda Vamos, comienza Dice Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico, abanico La familia Sarate La familia Sarate Rumba Esta noche rumba caliente Rumba caliente Rumbero, rumbero, rumbero Él es la rumba Sol Así se baila con sabor Y sí Suena mi rumbita Él es la rumba Soy yo Esta noche llegó Érica la hermosa Es de la Colosio Mira Pero bueno, ven a bailar, sigue la vuelta, el can sexy Baila bien, un pedido Abajo, 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 arriba, arriba, arriba La divina, que sigue la bola Wendy, alma, huesos, siempre La familia Y dice Como dice Que se pare la bola Ah, chiquitita Guelta sexy, vuelta sexy Y la bola Abajo Se vuelve a parar Abajo Que se pare otra vez Abajo Que se pare cinco veces Sí, sí, sí Dile a Catalina que te compre un guayo que Seguimos jóvenes hoy República Sonidera TV ¡Suscríbete al canal!